Sufre de alergias, fatiga, indigestión, llenadura, gases, manchas en la piel, dolor de cabeza, de espalda y de rodillas. Se ha comprobado que estas y otras molestias tienen su raíz en la auto-intoxicación de su cuerpo, especialmente de su colon. Solucionelo con el tratamiento de desintoxicación de Mega Gel. Ya disponible en Nueva Santa Rosa, avenida Teófilo Solares, 10-10, zona 1, a un costado de primera fila, con atención de lunes a sábado. Teléfono 7922-3764, 3019-6668 y 4875-3455. Cuide su salud con el tratamiento de desintoxicación de Mega Gel en Nueva Santa Rosa. Limpieza intestinal. El sistema intestinal funciona como una planta evacuadora de desperdicios. La función principal del colon es recoger los desperdicios del cuerpo y expulsarlos para que estos no sean reabsorbidos. El colon ayuda a eliminar la comida sobrante que no se digiere, los productos creados por la reacción de las bacterias y la fermentación, las secreciones de los intestinos, mucus y sales, las bacterias, parásitos y desperdicios de la sangre y los tejidos. El problema. Debido a que nuestra alimentación y hábitos de vida no son los correctos, los intestinos no eliminan los desechos adecuadamente. Esto permite que grandes cantidades de tóxicos se estanquen y que se putrefacten, produciendo venenos que luego pasan a otras partes del cuerpo. Como resultado de una elevada acumulación de residuos tóxicos en el organismo, se presentan muchos problemas de salud y cualquier problema existente se agrava. La solución. Programa de desintoxicación. Todo intento de desintoxicación del organismo debe enfocar sus esfuerzos en aumentar el ritmo de eliminación de los desechos producidos por el cuerpo. El programa que aquí se recomienda tiene beneficios porque limpia y establece los elementos necesarios para la función óptima del tubo digestivo, especialmente la del colon. Elimina residuos tóxicos. Mejora la digestión. Da más energía. Previene cáncer de colon. Y reduce el riesgo de otros problemas de salud. Conclusión. ¿Dónde puede adquirir estos productos en Nueva Santa Rosa? Ya al alcance de las personas. Avenida Teófilo Solares. 10-10 Zona 1. Cerca del Banco Agromerjantil. Atendiéndoles de lunes a sábado. Teléfono 79-22-37-64. 30-19-66-68. Y 48-75-34-55. Será un gusto atenderle. Y también nos puede encontrar en Jalapa, frente al mercado y terminal Centro Comercial Kimberly, primer nivel del Hotel Cascada de Oriente, en la misma cuadra de la despensa familiar, frente a la terminal de Jalapa. El teléfono es el siguiente. 79-22-37-64. Y 30-19-66-68. Sufre de alergias, fatiga, indigestión, llenadura, gases, manchas en la piel, dolor de cabeza, de espalda y de rodillas. Se ha comprobado que estas y otras molestias tienen su raíz en la autointoxicación de su cuerpo, especialmente de su colon. Solucionenlo con el tratamiento de desintoxicación de Mega Gel. Ya disponible en Nueva Santa Rosa, Avenida Teófilo Solares, 10-10, Zona 1. A un costado de primera fila, con atención de lunes a sábado. Teléfono 79-22-37-64. 30-19-66-68. Y 48-75-34-55. Cuide su salud con el tratamiento de desintoxicación de Mega Gel en Nueva Santa Rosa.